Imaginación, me programa en vivo Llegó volando y me arrojó sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, gente, cúpula y el sueño Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Así mi amor, para vos Tu madre no podrá interceptarte Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Imaginación, me programa en vivo Llegó volando y me arrojó sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, gente, cúpula y el sueño Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Así mi amor, para vos Vamos a levantar la mano bien arriba ¿Dónde está la gente con más fiesta? Quiero ver, quiero ver La mano para arriba Ahí va Compraría un barco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé muy bien que no prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras vuelta ahora Que no puedo ni mirarte Que es lo que eres tú por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me abrigo a no gritar de que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Hey, de la onda que se viene Hey, de la onda que se viene Hey, de la onda que se viene Y esta es mi cú Ya Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya, ya Yo pienso que, no he sido tan inútiles las noches que te vi Te marco así que, en mi intento discutir y te lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche, te prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy, sintiendo solo, que conozco esa sonrisa, donde te he quitado Es un beso que a mí mismo, y a mí a tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio duele, no comparas con alguno, igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono Para que te amo, pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir, en qué fallamos Recuerda que también aquí, te he perdonado En cambio tú, y si lo siento, no te quiero Y tú me vas con esa historia entre todos Y quién dijo que no, ahora y siempre, los juveniles No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca nadie te dará, jamás, 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 jamás, jamás Nunca más, nunca más, nunca más Sé que te vas, más te aseguro que no me olvidarás Que nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón, de mi corazón Sé que te vas, más te aseguro que después me extrañarás Mis manos y tu piel, mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Y esto es ¡Ley! 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 Quiero saber si aún me amas Caminando voy Recordándote a ti Fuiste la mujer Que me ha hecho feliz No soporto más Que no esté junto a mí Vuelve mundo amor Ya no me hagas sufrir Te empecé a extrañar Comienzo a dudar ¿Por qué me ha dejado así? Siempre yo también Nunca te viví bien ¿Y ahora qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? Viviré pensando en ti Hasta que me digas por qué me dejaste Siempre he confiado en ti Y ahora quiero saber si ya no me quieres Viviré pensando en ti Hasta que me digas por qué me dejaste Siempre he confiado en ti Y ahora quiero saber si ya no me quieres Quiero saber Si aún me amas Vamos Dale, 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 dale A ver Dale, 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 dale Con más amor Tan solo Recordándote Hoy que me encuentro tan solo Me puse a recordarte Tanto que juraste amarme Pero tú me engañaste No entiendo por qué mujer No puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho Y aún sigo amándote Será que aún estoy Enamorado de ti Y en mi corazón estás Y cuando comienza a latir Será que aún estoy Enamorado de ti Y en mi corazón estás Y cuando comienza a latir Ya no puedo más No puedo más Dejar que siga lastimando Mi corazón Tú no cambialás No cambialás Por siempre seguirás jugando Con el amor Ya no puedo más No puedo más Dejar que siga lastimando Mi corazón Tú no cambialás No cambialás Por siempre seguirás jugando Con el amor No puedes soportar que lloras tú por él Que te volvió a fallar, no vino otra vez Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía No dejes que ese hombre arruine así tu vida Tú tienes que saber que él juega con tu amor Y tienes que entender, no es bueno para vos Él dice ser el que tienes, te burlas, solo sé Te tienes que saber que él tiene su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplaza en la cama La mujer está en su corazón Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Un amante más Que hay que escondida ¡Vamos! 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 Va caminando por la ciudad el trabajador con fortaleza Porque se siente un matador que es cultivando la madre tierra Él piensa que lo puede, lo puede todo con su gran fuerza Va mirándose las palabras pa' combatir toda la tierra Al sonido de este amor El matador El cultivo y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador El cultivo y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador ¡Así! ¡Vamos! Y esto es la onda de Rufo Green ¡Hey! 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 Con amor Para ti Cuando me abrazaste Ve que me mirabas Y quedé pensándote Somos amigos Pero tú es en serio Y yo estoy gustándote Buscar en la jornada Para hablarte de mí Y ahora estoy sintiendo Algo fuerte sin ti Siento muchas ganas Tengo muchas ganas Mujer, quiero amarte Tú lo estás sabiendo Pero tienes miedo Yo te rechacé No pienses que jugaría Con tus sentimientos No, no Para Latinoamérica Onda Sabanera Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cubia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cubia sabrosa Y la gente baila con el mero Cuando llegue el reinar de mis hijos En todo el mundo entero Yo soy el campanero Yo estoy tocando un paseo vallenato Y en todo el mundo entero Y en todo el mundo entero Con cariño y amor Los complazcos Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Quiero ir más profundo, pero no pertenezco en su mundo Quisiera poder ser esa persona que mira a sus ojos Además de acariciar tu cuerpo, además de arrancar su ropa Además de marcar el camino que siempre recorro hasta besar su boca Pero eso no es una idea loca, tan solo es una idea loca Todo bien, si es así que me puedes tener Solo estando contigo estoy bien, quiero ser el amor de su vida Todo bien, si es así que me quieres tener No es tan fácil si usted no me ama Quiero ser el amor de su vida, pero soy el amor de su cama Solo soy el amor de su cama Ya, 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 ya...